Cada día que pasa, miles de deportados están perdiendo la oportunidad de retornar y pelear sus casos ante un tribunal aquí en Estados Unidos. José Ábalos nos explica a quiénes favorece y de qué se trata esto. El tiempo avanza y la oportunidad para que miles de deportados que firmaron su salida voluntaria retornen a Estados Unidos por la puerta ancha está por cerrarse. Tenemos hasta el 23 de diciembre para someter aplicaciones y si las personas no nos llaman lo más pronto posible, quizás no podamos terminar el proceso. La abogada Ana Castro de ACLU recordó quiénes son los beneficiados de la demanda López Venegas. Es alguien que fue deportado del sur de California a México entre el 1 de junio de 2009 al 28 de agosto de 2014. Precisamente, uno de los que ya retornaron y cuyo caso se encuentra en proceso es José Ortiz. Él firmó su deportación voluntaria, fue enviado a Tijuana y después de dos años está de regreso en este país. Trato no de recuperar el tiempo perdido, pero nada, ese nunca lo recupero. Pero sí, nos quitaron varios ratitos bonitos. Según abogados, los expulsados como José Ortiz eran gente que tenía un trámite migratorio pendiente a través de algún familiar o más de 10 años en el país y les dijeron que era la cárcel o la deportación voluntaria. Cabe mencionar que de las 200 mil personas que fueron deportadas a México bajo las mismas condiciones o presionados por los oficiales de inmigración, tan solo 19 se han visto beneficiados. El resto, al parecer, ni siquiera se han dado cuenta de que existe esta demanda. En Los Ángeles, California, José Ábalos, cierre de edición.